Como es sabido, desde el próximo 1 de enero el pase de movilidad deberá contar con la tercera dosis de refuerzo en su registro para mantenerse vigente, lo que quiere decir que todo aquel mayor de 18 años que no cuente con el actual proceso de vacunación verá invalidado el documento a partir de esta fecha. Esta semana, además quiero recordar, es la última instancia que tienen las personas mayores de 18 años pendientes de recibir su dosis de refuerzo y evitar que su pase de movilidad quede inhabilitado a partir del 1 de enero. Esto corre para aquellos que tengan más de 6 meses desde que recibieron su segunda dosis y no han recibido su dosis de refuerzo pudiendo haberlo hecho. Instancia en la que además la autoridad sanitaria pidió el apoyo de los distintos espacios públicos y de servicios a la comunidad para hacer cumplir la medida como corresponde, refiriéndose a los centros comerciales y restaurantes, entre otros lugares con alta afluencia de público. Quiero hacer ya un llamado a la colaboración de las personas y del comercio en general. El pase de movilidad, si no es un pase que es exigido, no tiene ningún valor. Y el pase de movilidad requiere obviamente el certificado de vacunación. Y este pase de movilidad requiere ser exigido en cada lugar que uno visite, sobre todo si son actividades sociales, restaurantes, reuniones familiares, reuniones grandes, actividades, digamos, grupales. Debe ser exigido y presentado siempre junto a la cédula de identidad. Considerando que a la fecha más de un millón de personas verían caducar el documento tras no continuar con el proceso inoculatorio. Al día de hoy, 27 de diciembre, tenemos un total de 1.627.165 personas que estarían quedando sin pase de movilidad o con su pase inhabilitado, ya que no han asistido a recibir su dosis de refuerzo y que ya completaron seis meses desde la segunda dosis. ¿Cómo se desglosan? Son 598.922 personas mayores de 45 años que ya perdieron el pase de movilidad porque llevan más de seis meses desde su segunda dosis y no se han puesto la dosis de refuerzo. Si nadie más asistiera a recibir su dosis de refuerzo durante esta semana, además quedarán inhabilitadas 1.028.253 personas que tienen entre 18 y 44 años de edad. Esto a partir del primero de enero. Ya que a partir del primero de enero, los que lleven más de seis meses después de su segunda dosis y no se han colocado la dosis de refuerzo, perderán su pase de movilidad. Asimismo, cabe destacar que previamente el mensal anunció una cuarta dosis de refuerzo contra el COVID-19, la cual espera comienza a aplicarse desde el 15 de febrero, de una manera similar a como se ha hecho hasta ahora a través de un calendario de vacunación, esperando así poder ser protegidos contra el coronavirus. Gracias por ver el video.